Esto pasó en Radio Noticias. Bueno, este sábado estamos organizando un festival solidario que es para recaudar alimentos no perecederos para la comunidad. En este festival tenemos bandas en vivo, buffet, y ella es la encargada del entretenimiento, va a haber una kermés. Sí, estamos preparando varios juegos, hay juegos para chicos, premios. La realidad es que en el instituto nos ha llegado casos de muchos compañeros que realmente la están pasando mal o no tienen para comer. La realidad es que este festival es para visibilizar un poco esa situación en la comunidad y para que nosotros como estudiantes y futuros docentes empecemos a tomar la aposta sobre involucrarnos en la sociedad. También si los alumnos que son padres quieren venir y traer a sus hijos, saben que van a pasar un día espectacular, que van a escuchar buena música, que sus hijos van a estar jugando y pasándola bien. También va a ser algo muy entretenido. Va a ser este sábado, 22, a partir de las 12 horas, en el Instituto 186, Costanera y 41. Nosotros vemos qué está a nuestro alcance para hacer o a quién tenemos que acudir y entre todo eso salió la posibilidad de hacer el festival y le estamos metiendo pilas desde todos los cursos. Somos Radio Noticias.